La escoba nueva no barrió y ese argumento que apunta a lo emotivo, a lo anímico, más que a lo futbolístico, más que a cambios reales, estructurales que se puedan dar en nuestro fútbol, hoy no le bastó a Atlético Nacional. Que más que una escoba, como muchos sectores, como muchos ámbitos de nuestro fútbol colombiano, necesitas una aspiradora, una verdadera limpieza para poder salir de esta crisis tremenda en la que estamos ya hace bastante rato. Este video es presentado por OneFootball, arrancamos un mes más con OneFootball, en marzo vamos a estar también con ellos, viviendo la alegría de este deporte. Ojalá la alegría llegue con la participación de los otros equipos colombianos en torneo continental y ahí toda la Copa Libertadores, toda la Copa Sudamericana. Y si no están los colombianos, igual OneFootball sigue ahí, con las novedades durante todo el tiempo. De verdad que es espectacular, descarguela, le estoy dejando aquí el código QR y si no, también en la descripción de video está el link de descarga. Hablemos del partido, primer tiempo, una versión bien desteñida, bien desteñida de Atlético Nacional, en la que incluso se acentúan algunos de los problemas que ha tenido en el juego el equipo antioqueño. Un equipo durante los primeros 45 minutos, tuyido, absolutamente incapaz de moverse, ninguno de sus jugadores abandonando la posición de partida para romper, para ir a buscar algo distinto, para entregar la pelota y voy y me muestro como opción de descarga. Y así es complicado, cuando el rival tiene tanta gente defendiendo su terreno de juego, más que complicado, es imposible hacer un gol. Es imposible hacer un gol si uno no se mueve, si uno no hace algo distinto, si no propone algo diferente. Es más, la más clara del primer tiempo fue de Olimpia, una jugada por izquierda, derecha, de Atlético Nacional, donde tuvo bastantes problemas hoy. El lateral Palacios fácilmente eludido y un centro que alcanzó a cortar Mier, quien había tenido un par de salidas nerviosas con el mismo nervio de la mayoría de sus compañeros y al final, en el segundo tiempo, creo que eso lo termina condenando en el gol de Olimpia, que fue un golpe del que Atlético Nacional no logró reponerse. En Nacional, tengo aquí en los apuntes varias posiciones largas en el primer tiempo, con la intención, nada más que eso, nada más que intención, de ir recostando a su rival. Pero vuelvo a lo mismo, es muy berraco remontar una serie de Copa Libertadores con pases horizontales, sin intercambios posicionales, dependiendo de los pelotazos largos que nunca encontraron a Jefferson Duque. Sus únicos dos asomos, en el primer tiempo, remates de afuera, uno de Gómez y otro de Mantilla, que resolvió de manera correcta el arquero rival. En el segundo tiempo, pasaron varias cosas que creo que explican lo que es hoy la realidad de Atlético Nacional y en términos generales, en muchas cosas, del fútbol profesional colombiano. En el arranque, los minutos de ilusión, a los 30 segundos estaba recién ingresado el gol del rifle Andrade y llega el gol del rifle porque hace algo distinto. Toco y voy, al fin, arranco una conducción por dentro, atraigo la referencia de un jugador del rival, le entrego la pelota a Harlan Barrera, eso distrae al jugador que está en mi marca, voy y ocupo un espacio que se libera ahí, tengo contacto con la pelota, alzo la cabeza, remato, termina pegando en un jugador del equipo rival y se mete. Algo que parece tan sencillo, que parece tan elemental, pero que no lo había hecho Atlético Nacional durante los primeros 45 minutos. Y ahí viene el arreón de Atlético Nacional, 5 o 6 minutos, encima se anima, la gente se involucra, otra vez el tema anímico, el tema emotivo, y a esa altura y con esa anotación y faltando tanto tiempo uno dice, bueno, Nacional, nombre por nombre, pieza por pieza, tiene como darle vuelta a esta historia. Está a un gol nada más de forzar la definición desde el punto penal. En ese rato, el rifle Andrade asumiendo la carga del partido, pidiendo la pelota, apareciendo por izquierda para acumular rivales y facilitar de alguna manera el trabajo de sus compañeros creando conexiones por dentro. Tuvo además un remate que se estrella en el palo y que si el gol llegaba a esa altura del partido significaba que se igualaba la serie y quedaba todavía por delante casi todo el primer tiempo. El gol de Olimpia y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué pasa con los arqueros de Atlético Nacional? Desde que se fue Franco Armani, ese arco ha sido lo suficientemente grande como para que ningún arquero sea capaz de llenarlo como corresponde. Y hoy Loemier es increíble, más allá de su reclamo airado, peleando una falta, no había absolutamente nada. Falla el cálculo, si se estrella con alguien es con un jugador de su misma camiseta, un jugador de verde, no la alcanza a atrapar y la suelta. Ahora, creo que no es el único responsable porque está bien, calcula mal Mier, pero al final, como pasó en uno de los goles que le hace Atlético Bucaramanga a Atlético Nacional en la liga, la pelota, después del error del arquero, termina cayendo igual en un jugador de Atlético Nacional, que es Palacios, que cabecea sin fuerza a una zona donde no se puede cabecear la pelota, a una zona caliente de muchísimo compromiso, viene la asistencia y termina anotando, Olimpia, la anotación que le daba la igualdad en este partido de vuelta y una ventaja otra vez de dos golpes, de dos goles. Un golpe duro, duro para Atlético Nacional, del que creo que al final no es capaz de reponerse, por lo que pasa ahí, por lo que sucede en ese momento en el partido y también por las decisiones que vienen después del otro lado de la raya, de su entrenador, de su cuerpo técnico. Inmediatamente pasa eso, Guzmán por Palacios, línea de tres, hay que arriesgar, y lo entendí ahí perfectamente, bueno, vamos a arriesgar, quedan 20 minutos, necesitamos dos goles, vamos a sacar un defensor, vamos a meter un volante de ataque que se encargue de hacer toda la banda como Jason Guzmán. No sé si el hombre era Jason Guzmán, pero al menos se entiende la intención del cambio del cuerpo técnico Atlético Nacional. Pero después de eso, viene la expulsión de Felipe Aguilar y de Paiva. La producción de televisión no nos muestra realmente qué fue lo que sucedió. El jugador paraguayo sí salió con un aruñón en la cara, pero no hay una imagen clara de qué sucedió. Entonces, es irresponsable opinar sobre si fue bien expulsado o no el jugador de Atlético Nacional. Y el cambio del arriero Herrera es sacar a Mantilla, un jugador de ataque, que si bien hoy no fue tan determinante en el juego como en el partido anterior, y cuando proponía la individual en el duelo uno contra uno, no ganó tantas veces como había ganado en el partido de ida en territorio paraguayo. Pero es un jugador que en algún momento puede resolver, o está bien. Si lo quiere sacar, sáquelo y mire al banco qué otras alternativas tiene Giovanni Moreno o quien quiera, pero no desbarate la estructura ofensiva de Atlético Nacional. Saca a Mantilla para meter un central a Cristian Castro de Benich. ¿Un central para qué? Faltando 20 minutos, Nacional perdiendo por dos goles. Un central para defender. ¿Qué, profe? En ese momento daba exactamente lo mismo que Nacional perdiera la serie 4-2 o 6-2, 8-2, 10-2. Tenía que arriesgar que cuando atacara el equipo paraguayo Gómez retrocediera un poquito más, pero deje la misma cantidad de piezas en ataque a ver si logra igualar de alguna manera todo ese montón de gente que iba a meter Olimpia en los minutos finales para defender el partido. Yo de verdad no entendí ese cambio y después de eso otra vez Nacional volvió a lo mismo del primer tiempo, pelotazos buscando al delantero centro que nunca llegaron, los pases ineficientes, ineficaces hacia los costados, empujados, o sea, más a las malas, más como con vergüenza que con fútbol y con posibilidades reales de herir al equipo rival. Así que bueno, eliminado otro equipo del fútbol colombiano en Copa Libertadores muy temprano, muy temprano nos quedamos sin millonarios y muy temprano nos quedamos sin Atlético Nacional y eso traduce la crisis institucional que desde hace rato, desde hace rato está viviendo nuestro fútbol que está hoy por fuera del Mundial con sus equipos incapaces de acceder a la fase de grupos de Copa Libertadores y no es de este año sino que hace años viene pasando con resultados muy escasos en las divisiones menores, en las divisiones juveniles, con una liga que se devalúa año a año y en una crisis tremenda. Ojalá que esto pueda cambiar pronto para nuestros equipos y para todos aquellos que están alrededor de un deporte que todos amamos y al que queremos que crezca y vuelva a ponerse pronto en otros lugares. Chao, gracias, un abrazo para todos.